En este día 24 de octubre del año de gracia de 1676, el tribunal del santo oficio encuentra culpables a los acusados de practicar la hechicería y tener pactos con el demonio. Welcome to everybody, día de muertos! ¿Qué estaba para ti, chiles? ¿Qué estaba para ti, chiles? Hazador que es el dios del oficente, sacerdote de los infiernos, conocedor del pasado y del porvenir. El dios de los que es el dios que realice el pacto diabólico. Ayúdanos ahora en la venganza. Hoy cuatro de tus fieles servidores fueron inmolados por las llamas de la Inquisición, y el causante de esta horrible atleta, el caballero esmascarado de plaza. Hazador, elisario del príncipe de las tinieblas, invoco la presencia de un espíritu vengador, cuya fuerza ayude a triunfar nuestros designios infernales. de las tinieblas, invocatoriano de los diputados, Soy su siervo, no tengo voluntad He sido enviado para satisfacer su sed de venganza Tu fuerza y tus recursos Deberán servirte para acabar con el caballero enmascarado de plaza La próxima noche En la conjunción atrás del polvo Te espero en la inuskada que divide la vida de la muerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!